Exactamente, entonces, bueno, pues aquí con todo y el calor, vámonos al chisme. Oye, qué sorpresa lo de ayer de Luis Enrique Guzmán, el hijo de doña Silvia Pinali y de el cantante Enrique Guzmán, hermano de Alejandra y de la Pascal, que de repente lanza un comunicado diciendo, pues el que yo pensaba que era mi hijo, no era mi hijo. O sea, el niño que ahorita era como el consentido de la familia, que se suponía que hasta iba a ser el heredero de Alejandra Guzmán, después de lo de Frida Sofía, decían que el niño era como el consentido, que Alejandra lo amaba, que Alejandra lo adoraba, pues dan a conocer que no. Ahora, yo creo que esto es muy feo para un menor. Principalmente, ¿no? Que le van a quitar el cariño y la compañía de Alcantara Guzmán, de Silvia Pinal, de todas las demás tías, ¿no? Ajá, o sea, se supone que la relación entre Luis Enrique y Mayela, ¿no? Siempre ha sido como complicada, ¿no? Que han tenido sus momentos de crisis y hay audios donde ella despotrica y, bueno, ha habido una relación muy difícil. Pero esto ya son palabras mayores. O sea, ya hablar de que lo engañó con la paternidad de su hijo, me parece una cosa muy grave, pero me parece algo similar de lo que sucedió en su momento con el caso de Vicente Fernández, que cuando dieron a conocer que Rodrigo no era su hijo, pues ahí el más perjudicado es el menor, ¿no? Porque, bueno, este está más chiquito, pero, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, pues ya hacía una vida familiar con Vicente y con sus hermanos, vida que se acabó en este momento. Entonces, de repente reinventarte, reestructurarte de quién es mi familia, qué soy, quién soy, ¿no? Cuáles son mis parientes y cuáles no. Debe ser muy difícil. Ahora, para este niño seguro, y además, si yo, o sea, me parece, no soy experto en leyes ni nada de esto, pero me parece que Luis Enrique de alguna manera está violentando a un menor al darlo a conocer de esa manera, ¿no? Los derechos del menor están ahí, involucrados, me parece. Siento que lo que sucedió ayer no me parece normal, no sé tú. No creo yo que sea muy correcto. Hacerlo tan público. Hacerlo tan público. Siento que podrían haberlo hecho entre las cuatro paredes, pero hacerlo tan público... Pues como que, ¿por qué necesidad? Ah, exacto. Eso es como para desprestigiar a su... Bueno, no sé si es todavía. A Mayela. Se habían reconciliado, ¿no? Después de toda la bronca. Ajá. Y luego, pues también doña Silvia Pinal se va a enterar y pues a esa edad, pues como que sí ya le puede afectar más. O sea, es un dramón familiar. Ajá, es algo innecesario. Que la señora lo supiera, ¿no? No sé si ya lo sabe. O sea, lleva a sacar el comunicado... No sé. O sea, no me parece que sea tan correcto. Entiendo que debes dar mucho coraje que darte cuenta de una situación así, un engaño de esa manera debe ser muy fuerte. Pero yo apelo a los derechos del menor. O sea, creo que aquí... Y en el caso de Vicente Fernández, ¿cómo nos enteramos? ¿También lo hizo público así? Eh... Sí. También. Sí, porque ahí había hasta involucrado una herencia. Bueno, en el caso de Vicente, pues es que son... Es que es una familia demasiado pública y si ya no iba a estar... Sí, iba a ser tachado de mal papá. En la familia, entonces iban a empezar a decir ¿y qué pasó con Rodrigo? ¿Por qué no está con ellos? Entonces tenían que deslindarse y como él también era cantante, Rodrigo. Sí. Yo ayer platicaba con alguien y le decía Oye, ¿cuántos? ¿Cuántos a lo mejor nos... Si hicieran pruebas de ADN le pasaría igual que a Luis Enrique? Ay, le acaba de pasar un... Bueno, hace como dos años a un tío acá de... Es que siento que es muy común. Puede ser muy común. ¿Por qué? Pasó a un tío, pero... Porque pues es que esto pasa. Si me está viendo, tío... Ay, no, cállate. Ni modo, no voy a decir el nombre. ¿Y a poco se acaba de dar cuenta tu tío que... No, hace como dos años. Que no... Que su hijo no era su hijo. Su hijo no era su hijo, pero aparte... ¿Qué pasó? Era de su hermano. ¡Ay, Dios mío! Peor la cornuda. ¡Ay, tragedia! Y me caía también ella. Bueno, todavía me cae bien. Ajá. Sí. Te caía bien y mira los cuernotes que le puso a tu tío. Se los puso a mi tío y con su hermano. ¡Qué fuerte! Oye, va a decir este... ¿Cómo se llama Luis Enrique? Oye, pues no me heredes al niño, pero aquí estoy yo. Mándame la herencia para acá. A la Guzmán. Ya es que no trabaja el señor. La Guzmán va a tener que buscar a Frida porque ya se le fue el heredero. Ya se le acabaron las opciones. Dice Jade. Si Alejandra ya no tiene a quién heredar, aquí estoy yo. Me pongo bien, dormida, ni pido agua. Ay, no. ¿Eso dice? Sí, claro. No manches. Ok, bueno. Pónganse a pensar si en... ¿Qué? ¿Qué dice Germán? No. Es cruzar la raya que no deben cruzar, dice Abdel. Sí, o sea... O sea, qué poca de él y qué poca... Bueno. O sea, obviamente el engaño está horrible. O sea, sentimos mucho tu engaño, Luis Enrique. O sea, la neta, qué feo que te engañen de esa manera. Pero, ¿y el menor? El menor, claro. Y el menor. Yo creo que estaba tan enojado que dijo la voy a hacer pedazo. Sí, la voy a desprestigiar. La voy a hacer pomada. Y ella no ha dicho nada. La voy a desprestigiar, pero... Ay, qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo. Elvia Corte nos manda un super chat. Muchas gracias, Elvia. Saludos hasta Canadá. Dice Number One. Hace rato que no te lo veía por aquí, mi Elvia. Elvia, muchas gracias. A lo mejor se equivocó de hermano, dice. Anahí Acevedo. No, ¿cuál se equivocó? Eso fue gale, bocía y ventaja. Lo de mi hijo, pobrecito. Sacanijo. Es que hay muchas infidelidades. Es algo muy común, lamentablemente, ¿no? Pues muchísima gente hace eso. Y, ay, no, qué feo, qué fuerte. Mayela con la adrenalina todo lo que da cada dos meses, dice Cris Burbuja. Oye, es que hacía rato que esa familia Pinal no daba escándalo, ¿no? Oye, esa familia es tremenda, ¿verdad? Sí. O sea... No recuerdo cuál fue el último escándalo, pero... Ah, pues la herencia de que se andaba aprovechando Luis Enrique de Doña Silvia. Ok. Y que Silvia no lo quiere, Silvia Pasquel. Bueno, lo último así que se dijo fue que Frida no iba a demandar ya a Enrique Guzmán. Ajá. Sí, no, no, esa familia está fuerte, fuerte. Oigan, recuerden que esta comunidad vive gracias a ustedes. Y entonces, bueno, si en este momento nos estás viendo en vivo y quieres apoyarnos a través de un super chat, se va a agradecer muchísimo. Gracias siempre por tu apoyo y además el mensaje que escribas se va a leer sí o sí dentro de la comunidad, ya que sobresale con un color muy fuerte dentro de la barra de comentarios. Así que son dos opciones muy positivas y muy padres para que nos puedas apoyar a través del super chat. Oye, hoy cumpleaños Rocío Sánchez Azuara, le mandamos un abrazo. Bueno, yo ya la felicité por WhatsApp. Este, anda en Grecia. En Grecia. Anda en Grecia. Se puede pasar el cumpleaños a Grecia, claro. Sí, con sus dos mejores amigas. Ay, qué padre. Está, hace cuenta que es como Mamma Mía. De hecho estaba poniendo toda la canción de Mamma Mía. Ah, pues porque la película está ubicada en Grecia, claro. Sí. Y este, ya anda feliz de la vida. Me contaba el otro día que llevaba, híjole, no sé cuántos años. Sin tomar quince días completitos para ella. Pues merecidísimas vacaciones. Mucho, mucho. Mira, se va a ventar el cumpleaños. Este, recordemos que siempre está en proyectos, siempre está trabajando en su programa. O sea, la verdad es muy trabajadora. Llevaba muchos años sin tomar esos quince días. Así que, bueno, feliz cumpleaños a Rocío Sánchez Azuara, que hoy está cumpliendo añitos.